a un valor de 5 entonces que begin bien que voy a mostrar gridline bien, aca en este gridline le voy a mostrar que esta libre entonces voy a decir este libre esta libre y a la vez vamos a incrementar su contador el contador L y asigno que contador L más lo que vale 1 punto y coma bien, entonces ya tenemos si es promoción incremento su contador, si es regular y si es libre, la nota tiene que ser menor a 5 bien, aca corrige si nota es menor a 5 muestra el mensaje que esta libre también hay que calcular un promedio de las notas una vez que terminamos de seleccionar ya nuestra promoción regular o libre vamos a acumular las notas y a contarla si, a suma suma notas suma notas creo que se llama la variable suma notas le pongamos en vez de nota notas si, porque este acumulador me va a acumular notas en plural si suma notas más obvio la nota que me ingresó a usar y se lo acumuló como ya acumulé cuento al contador de notas al contador n si acuérdense yo lo voy a asignar lo vamos a actualizar le asigno contador n más 1 bien no me dice nada cuando va a terminar si, esto es el ingreso entonces tengo que preguntarle que sea pedido del operador lo vamos a hacer que sea pedido del operador si desea continuar si o no dos puntos punto y coma vamos a reatlin en una variable que se llama respuesta punto y coma acá vamos a poner que esa variable respuesta sea igual a un valor de n mayúscula o la variable de respuesta sea igual a un valor de n minúscula una vez que terminamos eso calculamos el promedio si una vez fuera de la estructura repetitiva vamos a calcular el promedio el promedio va a ser igual a que a la suma de las notas que yo acumule dividido entre la cantidad de notas con n que es el contador n una vez hecho eso mostramos el promedio grid length vamos a ver si el promedio de notas de notas estos puntos mostramos la variable de promedio como es un promedio le vamos a dar un formato 4 y 2 que más me falta ahora hay que mostrar los contadores la cantidad de promocionado regular y libre entonces vamos a mostrar los contadores grid length la cantidad de promocionados es dos puntos que contador p grid length vamos a mostrar la cantidad de regulares e dos puntos contador l grid length vamos a mostrar la cantidad de libres e dos puntos punto y coma con contador l punto y coma como no hay nada más que hacer real ok vamos a declarar las variables que usamos que variables usamos vamos a usar los contadores contador p contador r contador l contador n de las notas son de tipo integer entero lo que son reales son la suma de las notas la nota y ningún otro más si de tipo es real y acuérdense que las notas pueden ser reales si la nota es real su acumulador es de tipo real la variable respuesta resp de tipo char carácter promocionado promocionado desea ingresar deseas continuar una vez está promocionado bien deseas ingresar sí deseas continuar digo voy a ver la otra nota un 3 está libre u deseas continuar sí un 6 que se haya sacado está regular deseas continuar no me dice el promedio de todas las notas 6.5 la cantidad de promocionado solamente 2 regular es 1 libre es 1 bien y ahí tenemos el ejercicio número 7 7 un poquito más avanzado tiene de todo si nos queda solamente el último si vamos a abrir un nuevo proyecto ejercicio número 8 y ya con esto terminó diseña un algoritmo se da código que permita ingresar repetidamente números bien calcular y mostrar el promedio de los números positivos ingresados y también calcular la cantidad de ceros ingresados el ingreso finaliza cuando se ingresa un número negativo o un número igual a 25 bien entonces que necesitamos hacer un promedio si hay que hacer un promedio de los positivos voy a poner un acumulador suma pos suma de los positivos así que está en 0 este va a ser mi acumulador necesito si necesito acumular necesito contar para calcular el promedio o no contar la cantidad de positivo cantidad pos este me va a contar la cantidad de positivos que hay y este va a acumular después divido todo y ya tengo el promedio también hay que contar la cantidad de 0 entonces necesito un contador de 0 contador C vamos a pedirle los números gridlane al usuario ingresa un número redlane letra en la variable num nume le pongamos si ahí está ahora hay que determinar si es positivo o no si es positivo o 0 entonces voy a preguntar si el número que me está ingresando el usuario o sea el nume tiene que ser positivo o sea positivo o tiene que ser mayor a 0 entonces que pasa dentro del beginning ¿qué vamos a hacer? vamos a acumularlo porque es positivo entonces suma pos le asigno suma pos más que el número que me ingresa el usuario nume y a la vez lo cuento contador pos esto me sirve acuérdense para calcular el promedio o no de los positivos contador pos más 1 bien ahora ¿qué pasa? también puede ser un 0 o no entonces voy a abrir un else si abro un else va el begin y el end con punto y coma entonces borro el del anterior y el punto y coma del anterior ¿si? ahí está ahora dentro de esto ¿qué vamos a hacer? vamos a preguntar si el número que me ingresó el usuario es igual a 0 si es igual a 0 entonces se tiene que hacer algo begin ¿qué se va a hacer? voy a contar o no entonces mi contador c le asigno contador de c más un valor de 1 solamente me pide contar ¿si? o sea solamente si es positivo se hace esto si es 0 se cuentan los 0 nada más no hay más cosas para hacer entonces se cierra en punto y coma nada más esto es una estructura selectiva simple bien ¿me pide algo más? no ¿cuándo va a terminar esto? el ingreso finaliza cuando se ingresa un número negativo o un número igual a 25 entonces esto va a terminar este repetir va a terminar hasta que útil hasta que el número que me ingresó en numet sea negativo es menos 0 entonces y dice o un número igual a 25 entonces pongo un o lógico or y vamos a poner la otra condición que el número que me ingresó al usuario sea igual a un valor de 25 y ahí se termina bien hay que calcular el promedio o no de los positivos entonces vamos a hacer una variable de promedio le voy a asignar que la suma de los positivos y lo divido entre qué entre la cantidad de positivo o no con pos punto y coma ya tengo el promedio entonces mostramos el promedio grid length si el promedio de los positivos es dos puntos que coma promedio le vamos a dar un formato porque seguro el promedio va a ser un número real de cuatro y dos punto y coma ahí está que más tendría que mostrar ya tengo el promedio ya tengo el promedio o no me pide también la cantidad de cero entonces grid length vamos a decir la cantidad de ceros estos puntos que el contador contador c punto y coma como no hay nada más que hacer va react key vamos a declarar las variables que usamos que variables tenemos tenemos suma pos con pos con c la variable nume son todos de tipo entero si integer son todas de tipo entero si no hay ninguna otra variable la promedio variable promedio base de tipo real promedio es real bien ahí está si le damos ejecutar bien éxito a la primera bien acá me pide que ingrese un número entonces ingrese un número que tal un 5 otro número ah un 6 ingrese un 0 bien ahí está ingrese otro 0 ya tengo dos 0 un número un 9 un 7 un 0 no se me sigue pidiendo un número cuando va a terminar esto decía cuando yo ingrese un número negativo o un número que sea igual a 25 o sea si yo ingreso el 25 se tiene que terminar si ingresa un número negativo cualquiera por ejemplo menos 5 se tiene que terminar probemos para no se pongamos un un 25 pongamos se terminó el promedio de los positivos que se ingresaron es este 10.4 la cantidad de 0 que se ingresó solamente son 3 1 2 3 bien y ahí ya saben manejar esto del repetir si no es difícil repetir hasta que y acá ponen la condición si la condición está con operadores lógicos se ponen entre paréntesis cada una de las condiciones de la izquierda y la derecha bien bueno espero les haya servido este video y bueno practiquen nada más esto es no se olviden los puntos y comas siempre porque eso son lo que basa el error o escribir bien la sentencia grid lane thread lane repeat no se olviden de eso bueno nos vemos en el próximo video donde vamos a ver que son los registros como crear registros registros anidados y después vectores también practiquen y nos vemos y nos vemos y nos vemos